Gracias por su asistencia. Hoy realmente tiene más mérito a la asistencia, porque hoy, claro, Luis ha elegido un día, como él es un hombre que le gusta la competencia, ha elegido un día especialmente propicio, el que juega el Barça con el Madrid. El sorteo fue después, no soy tan atrevido. El sorteo de Copa fue después de la fecha. Nos hemos prometido que entre 8 y cuarto y 8 y 20 cerramos un poco el coloquio, la primera conversación un poco entre nosotros, en particular la intervención de Luis, y después un coloquio entre todos nosotros con la idea de 8 y cuarto, 8 y 20, cerrar y poder los aficionados al Barça y al Madrid ver el fútbol. Muy bien, gracias Luis, enhorabuena por este nuevo libro y, vamos, mi alegría, mi satisfacción y mi agradecimiento. A mí me gustan, quizá porque fui monaguillo en mi infancia, me gustan mucho los sacramentos y el bautizo es uno de los sacramentos que más me gusta. Por lo tanto, un libro es como un bautizo, es presentar en sociedad a un nuevo ser. Y un libro tiene algo de esto. Gracias también, no lo veo por aquí, al editor, a Ramón Perelló, porque, vamos, por mi propia experiencia personal, no se escribirían libros si no hubiese editores. Es fundamental. Y en el caso de Ramón, además, una vez que te ha mordido, es como un perro de presa, ya no te suelta. Ya no te suelta, ¿no? Yo, Antón, si me permites unirme a esas gracias, porque el otro día, cuando estábamos en Madrid, en la presentación de la Fundación del Pino, Ramón salió escopetado. Como yo voy a tener que hacer hoy, o sea, que no duden que el AVE, que el partido lo van a ver. Y no se lo pude decir, pero Ramón se acaba de jubilar de Planeta y, bueno, todavía tiene algunos autores aquí en ciernes, pero ha sido un editor fantástico, ha sido una persona que, como muy bien dice Antón, trabaja incansablemente para ayudar a los autores a vencer el más duro enemigo, que es el autor mismo, nuestros compromisos, nuestras perezas, nuestras otras cosas. En mi caso, usando a mi madre y a mi mujer como herramientas a las que también les ha inducido a ayudarme a trabajar. Y, bueno, yo quería darles las gracias a Ramón y, como un editor excepcional, seguro que muchos otros autores se unirían a mi agradecimiento y al de Antón. Y les pediría que se uniera un aplauso a mí para él. Está muy bien, se lo merece. Pues vamos al trabajo, si te parece, Luis, ¿no? Venga. Hacemos la conversación, insisto, yo tiraré más de él. Que de mi intervención, pero eso sí, no podemos contar todo el libro, porque han de comprarlo. Ah, bueno, claro. Y entonces estimularemos algo. Pero este libro pretende rearmar intelectualmente el liberalismo europeo. Página 21. Ha llegado el momento de responder. El contraataque liberal, el contraataque comienza aquí. Es la última frase de cierre del libro, ¿no? Este es un libro, este no es un libro académico, es un libro de acción. Por lo tanto, yo diría, no, no es un libro sobre el funeral del liberalismo, ¿no? Sino que es un libro, ¿no? Para realmar el liberalismo. Muy bien. ¿Y por qué hay que rearmarlo? ¿Qué es lo que ha salido mal? Ocogiéndome Vargas Llosa, que te presentó el otro día en Madrid, en el inicio de su novela Conversaciones en la Catedral. Recuerdan que cuando se jodió el Perú, dice Zabalita, ¿no? Aquí diría, ¿cuándo se estropeó el liberalismo y por qué, Luis? La parafis. Yo diría que el momento que nos hemos dado cuenta de que estamos en retirada, digamos, o de que hay un movimiento populista creciente, el gran momento es el Brexit, ¿no? El primer gran momento en el que un movimiento populista que hace una defensa de la tribu, recuerden, la palabra clave del lema del Brexit no es ni take ni control, sino back, ¿no? Take back control. No es conseguir el control, sino recuperar el control que en el pasado imaginario teníamos, ¿no? Los ingleses. Ese momento es un momento en el que un movimiento populista vence al Partido Conservador, al Partido Laborista, al Partido Liberal Demócrata, a los Verdes, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales inglesas. Realmente es un momento en el que todos los que estábamos allí, pues fuimos conscientes de que estaba pasando algo verdaderamente excepcional, que era algo que no había pasado nunca, ¿no? Ese momento viene seguido por seis meses después la ascensión de Trump al poder en Estados Unidos, de nuevo un líder completamente fuera del mainstream republicano, o del mainstream de los Estados Unidos, que está defendiendo, fíjense de nuevo la palabra, el pasado vuelve a aparecer, ¿no? Que es make America great again, ¿no? Vamos a hacer América grande de nuevo. Sin el again estamos viendo al futuro, no vamos a hacer América grande, bien, pero vamos a hacerla grande de nuevo, ¿no? Estamos mirando atrás. Y luego aquí viene el momento grande del proceso, ¿no? A luchar por nuestra tribu, ¿no? Y un pasado que, bueno, saben toda la historia, mucho mejor que yo, que hace una guerra dinástica que se convierte en una guerra de otro tipo, de hace 200 años, bueno. Y ese es un momento en que todos somos conscientes de que, bueno, que aquí realmente está todo en peligro, ¿no? No está en peligro, no está en peligro un partido que gane y que gane otro, está en peligro nuestra verdadera existencia como democracias. Vemos Italia, vemos Polonia, vemos Hungría, vemos Filipinas, Brasil, vemos un momento que está sucediendo a escala mundial. Y realmente la pregunta que trata de responder el libro es, ¿esto por qué sucede? Y entendiendo por qué sucede, vamos a tratar de darle respuesta desde el conocimiento y la seguridad de que aquí hay algo que proteger, y algo que defender, y algo sobre lo que construir, que es la prosperidad y la paz y la democracia que hemos construido en todos estos años. Y por dónde comencé, cuando te haces la pregunta un poco, ¿por dónde comenzar ese contraataque, no? Liberal, esto, dices, bueno, ha de comenzar reconociendo los errores, los errores del propio liberalismo, ¿no? Y también dices, y el punto de partida del contraataque liberal debe ser reconocer que las emociones juegan un papel. Sí, yo creo que los economistas, y aquí hay muchos, y estamos todos aquí delante, los economistas siempre hemos hecho el argumento del, el homo economicus es un hombre racional, ¿no? Es un hombre que, o una mujer, que evalúa las alternativas, decide cuál es la mejor y elige. Ese homo economicus, nosotros, yo cuando construyo un argumento, lo construyo desde ahí, oye, mira, aquí hay esta política que va a incrementar en 5% el empleo, o esta política que va a mejorar de esta manera las exportaciones, ¿no? Y esos argumentos se contraponen al argumento populista, que es un argumento de, me sale de dentro y la emoción me puede y yo quiero esto otro, ¿no? Es un argumento basado completamente en la emoción. Y yo me planteo, ¿podemos derrotar a esa emoción desde la emoción, desde la razón? Y la respuesta tiene que ser no, porque lo vemos continuamente que ese argumento no lo ganamos. Para derrotarla tenemos que operar también reconociendo que las emociones están jugando un papel, que hay un momento de incertidumbre y de angustia que tiene la gente y que les lleva a esta respuesta emocional de la tribu. ¿Qué emociones planteo yo que tenemos que utilizar? Las emociones positivas. No la emoción negativa de un nacionalismo excluyente que dice, yo lo que quiero es estar con los míos que son superiores, los otros son los malos y no roban o nos excluyen, etc. Sino yo quiero estar mirando un proyecto de futuro y no mirando una historia imaginada, que siempre el nacionalismo parte de una historia imaginada. Quiero construir algo entre todos positivo, quiero hacerlo respetando la diversidad, quiero hacerlo respetando la autocrítica y la razón, que yo reconozco que hay cosas que nosotros hacemos mal, que nosotros hacemos mal y que no tenemos aquí ninguna verdad absoluta. Es una emoción de... Yo el ejemplo que doy, como sabes, es el proyecto de futuro, es el programa nacional de trasplantes, que es un sistema español a nivel de todo el país que comparte los órganos de las personas que mueren, el sistema de trasplantes que es de los mejores del mundo, reconocido por todos, con las cifras más grandes de donantes, con éxito enorme en el trasplante mismo y con un sistema sanitario que funciona muy bien. Se trata de decir, oye, vamos a hacer proyectos comunes como este, de una España que realmente nos una, no porque tenemos la misma identidad, porque cada uno tiene la suya. Y yo, pues soy de Valladolid y he sido economista de Chicago y tengo mis hijos en Holanda y tengo mis identidades, muchas. Vamos a hacer algo que tiene, que mira hacia el futuro, porque pensamos que todas estas cosas son buenas para todos, que construimos hacia adelante, que no estamos mirando hacia atrás y tratando de revivir una historia que sinceramente, como la de todos los nacionalismos, los españoles, los canales, los ingleses, los de todos. Es una historia, como dice Benedict Anderson, una historia imaginada, porque se crean esas historias para construir comunidades imaginarias de interés. Aunque más adelante te sacaré un poco la conversación sobre el liberalismo, entendido como filosofía política, y esa larga, esa larga, más que una tradición única, ese larga conjunto de tradiciones que está detrás del liberalismo, entendido, insisto, como filosofía política. Ahora voy más al liberalismo, tal como popularmente, a veces vulgarmente se entiende. Yo la idea al leerte es que esas emociones de las que hablas, que dices que hay que volver a tenerlas en cuenta, esas emociones te aparecen o tú las ves como una especie de fuerzas negativas, como esas grandes, los celos, el odio, esas grandes pasiones. Hay ahí una emoción que tú ves potencialmente destructiva. Pero, ¿de dónde surge en el seno de nuestras sociedades esa emoción destructiva? ¿De dónde surge? Porque algo tiene que haber ido mal. Claro, el liberalismo, en ese sentido, uno de sus grandes principios fundamentales, uno de los que más me gusta a mí, es la idea de igualdad de oportunidades. Pero, si cogemos este principio, yo creo que hay que reconocer que los programas liberales de los últimos 40 años no han necesariamente aumentado. Y ahí no es el único, pero tú hablas en algún momento de un extraño estado de ánimo global, ansiedad política, devastación cultural. Vas utilizando estos elementos que me vienen un poco, los asocio un poco a este fracaso en lograr ese gran principio, y uno de esos grandes principios libera. ¿Es así o cómo lo ves? Sí, yo sí que lo veo así. O sea, la primera parte, el primer tercio del libro, habla de cuál es el cambio económico que la tecnología está induciendo, que es un cambio que tiene que ver con la globalización y que ha movido mucho el empleo industrial a China, pero que no es el cambio principal. Creo que hay un consenso entre todos los economistas que si mañana Trump consiguiera su objetivo de que toda la empresa de aluminio, toda la industria automovilística, toda la empresa de carbón volviera a Estados Unidos, se crearía una fracción mínima de empleo que había hace 40 años, porque lo importante ha sido la automatización, la digitalización y todo el cambio tecnológico que ha destruido mucho empleo y va a destruir mucho empleo rutinario, mucho empleo que emplea a la clase media, mucho empleo, digamos, de calidad, que es empleo que tiene estas características de ser posible sustituirlo por un algoritmo. Es un empleo que se puede decir, oye, primero hace esto, luego hace esto, luego hace esto, etcétera. Tiene unas reglas que se pueden seguir y se pueden describir. Trabajar en una oficina bancaria, en una oficina de seguros, hacer los impuestos, incluso médicos especialistas en diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se puede sustituir por la inteligencia artificial, porque al final, el diagnosticar una imagen, el unir la información de la sangre, la información del corazón, del pulso, etcétera, lo pueden hacer las máquinas. Entonces, en la globalización, ese cambio tecnológico, el incremento de concentración del mercado, que hablaremos de todas esas cosas, seguro, que lleva a que algunas empresas adquieran un poder monopolístico en prácticamente todos los segmentos, y que disminuye la remuneración del trabajo, todo eso está haciendo que el progreso no esté bien distribuido, que la clase media diga, oye, pero si hay muy buena tecnología y todo mejora, y yo no veo ese resultado. Y ahí es donde yo creo que efectivamente no hemos dado esa respuesta. Los economistas solemos tener un poco la respuesta fácil de decir con las compensaciones adecuadas todo esto es positivo, pero ¿quién está haciendo las compensaciones adecuadas? O sea, ¿quién está asegurando que los frutos del progreso los conseguimos compartir todos? Entonces, ahí la crítica, a la que te referías, Antón, es una crítica de decir, oye, hemos permitido que todo esto pase diciendo, bueno, esto al final levantará todos los barcos, y la realidad es que no levanta todos los barcos. La realidad es que hay mucha gente que está en una situación muy precaria, y más aún, hay mucha gente que cuando piensa en el futuro, y creo que toda la ansiedad tiene que ver más con el futuro, con el presente, no ve muy claro que las cosas le vayan a ir mejor. No ve muy claro que el futuro vaya a ser mejor que el pasado. Y eso, y que sus hijos van a tener una vida mejor que ellos. Y todo eso, yo creo que es lo que subyace al estado de ansiedad global. Es una sensación que a lo mejor como economista yo la veo con esa base económica, pero yo creo que la tiene y hago varios, presento varios análisis de Trump y de Brexit, etcétera, que muestran esa relación. La veo como con base económica. Sí, porque aquí, si tenemos tiempo, continuando un poquito en esta, con dos o tres cuestiones más, ¿no? Porque a la vez que se ha fracasado en lograr mejorar esa igualdad de oportunidades, también han surgido cosas nuevas que yo creo que están detrás de esas emociones, ¿no? Una de ellas, a mi juicio, que es como contradictoria, ¿no? Es la aparición de una meritocracia oligárquica, por decirlo así. No es una expresión mía, ¿no? Una meritocracia oligárquica que a mi juicio oligárquica en el sentido de que tiene mucho que ver con la vieja oligarquía de separación, de distancia, pero que no tiene aquel sentido antiguo de que nobleza obliga, ¿sabes? Entonces, yo creo que este elemento también es muy perturbador, ¿no? Cuando tú ves que llegan mil aviones privados a Davos, ¿no? Y que van a hablar de cómo lograr un programa de convivencia, dice, mire, algo me falla aquí. Este elemento lo ves como importante de meritocracia. es posible que haya una parte visual, ¿no? Que es cierto que la riqueza antes era menos visible y ahora pues la gente ve en Facebook y ve en Instagram continuamente como la gente muestra su riqueza y eso puede crear esa aldea global comunicativa puede crear mayor sensación de exclusión y también es cierto que todas las estadísticas en muchos casos en Estados Unidos en particular muestran una reducción de la movilidad generacional. Es decir, que si los padres son ricos los hijos son ricos y si los padres son pobres los hijos son pobres. En España ese problema se traduce en particular en una digamos heritabilidad muy alta de la salida de la escuela del momento de salida de la escuela. Es decir, los padres que abandonan la escuela secundaria tienen una probabilidad muy alta de que sus hijos la abandonen, los padres licenciados tienen una probabilidad muy alta de que sus hijos sean licenciados y tengan alumbrado. Y eso realmente es un fracaso de nuestro sistema. Realmente el sistema educativo y todo el sistema del estado de bienestar tiene que asegurar que uno pueda salir igual adelante independiente de sus condiciones externas o de la manera más próxima por lo menos. Y finalmente aunque insisto tú dices en un momento los populistas hablan al corazón de la gente y aquí me interesa porque una de las cosas que a mí más me me llaman la atención de estos de estos últimos años o quizá décadas es la confianza o la pérdida de confianza de la sociedad en los expertos. Expertos en un sentido muy altísimo o si se quiere de las élites pero ahora más de los expertos porque ahora estás aquí como experto. Esta pérdida de desconfianza y yo creo que en gran parte haciendo aquella pregunta speak to power o speak to people es decir ¿a quién le hablan los expertos? ¿a quién le han hablado los liberales en los últimos años? ¿le han hablado a la gente desde el corazón como hacen al parecer en tu expresión los populistas o más bien los liberales lo que han intentado los expertos en general es hablarle al poder con la idea de si convenzo al poder de mis propuestas tendré éxito pero despreocupándose de de esa condición básica de eficiencia y de eficacia de las políticas que es la legitimidad social yo creo que esto también es un elemento importante la pérdida de confianza de los expertos es sin duda un elemento clave del triunfo de todas las cosas de todos los movimientos raros que estamos viendo en el Brexit había esta frase famosa de Gove uno de los líderes de la campaña que dijo el Reino Unido o el pueblo británico ya ha tenido suficiente de expertos yo no estoy seguro de si es esa convivencia o es realmente un fracaso objetivo que hemos tenido que ha sido la crisis del 2008 la crisis del 2008 la gente dice bueno la desigualdad crece hay mucho comercio viene China y tal pero bueno los economistas me aseguran que lo de China bueno al final va a ser para bien me aseguran que el sistema que el sistema financiero pues funciona me aseguran bueno pues más o menos yo me olvido de todo eso y asumo que está funcionando bien yo no me ocupo como ciudadano y resulta que contrariamente a todos esos expertos pues realmente la situación del 2008 fue dramática les recuerdo la frase famosísima de Paulson cuando estaba intentando convencer a George W. Bush de que hiciera el rescate y claro a George W. Bush no le apreciaba ni un pelo porque claro esto era un mes antes de que se acabara su presidencia con lo cual él esperaba poder acabar y irse tan tranquilo y le dice pero bueno esto no puede esperar y le dice Paulson bueno si esto no lo hacemos el viernes seguramente no habrá ninguna economía que salvar el lunes o sea dense cuenta de hasta qué punto la situación era complicada y claro cuando la gente dice oye y ahora de repente tienes que venir y rescatar a los bancos porque no has predicho esto bien y porque no lo has no te has preparado para ello la pregunta que me hizo la reina justo 15 días después exacto le iba a decir esa debe ser la pregunta que la reina de Inglaterra te hizo cuando visitó la London si ustedes son tan listos como no lo vieron cuando cuando le estaba explicando me había pedido la Casa Real que le explicara la crisis a la reina y y yo se lo expliqué a la reina Isabel y y me dijo cuando acabé la explicación me dijo bueno pero esto si esto estaba tan mal y esto y esto estaba sucediendo porque no nos lo dijeron que el telegraph el telegraph titulado como como la reina le pregunta porque ha perdido todo su dinero o algo así o sea bueno hubo titulares de todo tipo y efectivamente la reina Isabel está está capturando la sensación que tiene la gente que es decir oye yo esto os he confiado esto del dinero y del y del sistema financiero internacional os he confiado a otros pensando que esto sabéis lo que hacéis todas las crisis financieras han llevado a una subida al populismo hay investigación anterior a la crisis y de después que muestra que desde siempre cuando ha habido una crisis financiera ha habido una explosión populista en el libro cuento un ejemplo que es precioso que es el ejemplo de Roma en el en el año 33 después de Cristo el emperador Tiberio estaba frente al emperio romano entonces se difundió la noticia de que una compañía de Alejandría estaba a punto de quebrar por el desplegómen los precios del marfil y las plumas de avestruz o sea ahí había un y entonces quebró Marcus & Company otras entidades de la vía sacra que era la Wall Street de la época y entonces había unos directivos que se habían llevado el dinero varias de las mayores empresas financieras colapsaron simultáneamente bajó el precio de la tierra y empezaron las protestas los desórdenes y el emperador tuvo que inyectar dinero en la economía y usar medidas represivas contra las protestas desde entonces esto es el año 33 cuando había una crisis financiera ha habido protestas porque los rescates yo creo que no solo hay el error de predicción digamos que la gente dice oye este sistema vosotros lo manejáis sino que hay otro elemento que es el rescate en sí que quita legitimidad al sistema es oye cuando yo hago las cosas mal yo me quedo sin trabajo cuando este señor hace las cosas mal el señor Rubin que es el presidente de Citibank usted mete cientos de millones de dólares o cientos miles de millones de dólares en Citibank y encima del señor cinco meses después está llevando un bonus esa combinación yo creo fue ha sido brutal para la deslegitimación de los expertos de los economistas del sistema etcétera que es un poco oye aquí este sistema está tiene trampa ¿no? cara tiramos cara a Cruz cara ganan ellos y Cruz la rescatamos los demás o sea al final esto y entonces yo creo que ahí hay un elemento perturbador sí que un poco quita la legitimidad cuando viene un populista después añades a esto todo el tema tecnológico que es el elemento estructural que es oye estamos en una situación en la que tenemos cambios en la demanda de ocupaciones muy importantes que llevan a que los salarios y la y la y la ocupación caigan en áreas donde mucha gente trabaja y está todo abonado para que venga un salvapatrias diciendo no os preocupéis que volvemos al pasado y todo esto se va a resolver claro tampoco le vas a explicar a la gente el detalle de lo que ha sucedido y de cómo vas a evitar que suceda etcétera entonces yo creo que ahí hay un hay un momento de crisis de legitimidad que se está aprovechando muy bien y que requiere un contraataque si me permitís paro aquí un momento porque yo creo que este elemento de desconfianza en el expertise en sentido amplio es muy perturbador para la gobernanza de nuestras sociedades es como si tú vas al médico vas a quien sea al cirujano a tu oncólogo y te dice algo pero tú no confías en él claro esto es muy perturbador para porque otra cosa es que te diga mira tenemos esta opción y tenemos esta esta tiene más o menos estas consecuencias y ahora eres tú el que decide de acuerdo la mezcla de expertise y preferencias es lo ideal pero claro hay pasada en la confianza pero es que si no es perturbador yo como anécdota yo puedo asegurar que al presidente de la generalidad se le dijo con anterioridad en el mes de septiembre o octubre se le pronosticó algunas consecuencias económicas de determinadas decisiones si se llevan a cabo se les dijo y la verdad es que se acertó bastante pero aquel expertise no valía para nada había una desconfianza ¿era por desconfianza o era por qué? claro y veis lo que decía siempre cabe la posibilidad de decir no es que es la preferencia no es no no yo diría que había también desconfianza en aquello que decían o decíamos los expertos lo digo salgo ahora de esa cuestión quiero decir que por eso hablaba también de la medicina de la relación médico enfermo que ese es un elemento hay un chiste que si no se recupera es difícil hay un chiste del New Yorker que es cuando se levanta un pasajero en el avión y dice estamos hartos de expertos voy a pilotar yo y es como quizás no quizás le dejamos aquí está muy bien esto seguimos un poquito dice bueno y en en qué dice Luis que hay que basar ese contraataque liberal y él dice en una página dice tres ejes dice el primer eje es emocional y valores es decir construcción de un proyecto común de valores de progreso y de derechos después volveré a progreso y derechos segundo asegurar la eficiencia del Estado y de Europa para poner en marcha ese proyecto común y tercer eje dar respuestas a la a la disrupción tecnológica en sentido amplio me gustaría parar un poquito aquí aunque más adelante cuando te planteas en la tercera parte del libro qué hacer qué hay que hacer vuelves un poco a estos a estos elementos y hablas ahí de un nuevo contrato social cosa que a mí me gusta mucho como sabes esto o la expresión quiero decir y a ella he dedicado alguna reflexión pero entonces dices ahí cuando hablas de ese primer eje emocional y de valores más allá del patriotismo constitucional y te preguntas ¿puede ser bueno el patriotismo? ¿puede ser bueno? ¿es como el colesterol? ¿lo hay bueno y malo? sí es como el colesterol sí o sea el contraataque yo planteo que tiene esos tres elementos ¿no? el elemento emocional el elemento de la capacidad de actuación fíjense la palabra control que aparece siempre la idea de que todo esto está fuera de control eso aparece siempre en el populismo y tenemos que responder diciendo aquí hay respuestas y hay respuestas que se pueden implementar y volveremos a eso quizás con la cita de Juan Lins que es un hilo conductor del libro pero yo hablo de ese patriotismo como comentas Antón como algo que puede ser positivo y creo que aquí quizás es algo en lo que yo he cambiado de opinión y que les planteo como reflexión o sea el la posición digamos de de partida digamos antiidentitaria es la posición que expresa Francesc de Carreras en un artículo en el año 2000 que yo creo que es el artículo fundacional de Ciudadanos antes de que nadie pensara en Ciudadanos la idea del patriotismo constitucional que es una idea de Habermas y una idea de post segunda guerra mundial que trata de darle a Alemania una idea común y la idea del patriotismo constitucional es la idea que yo siempre a mí me ha enamorado siempre que es la idea de simplemente la comunidad de derechos hemos decidido una constitución común hemos decidido unas reglas de juego común y tenemos una lealtad a estas reglas de juego común esa es mi posición ha sido mi posición siempre hasta este momento esa idea que tiene de bonito tiene de bonito que respeta que tú tienes identidad parte no sé dónde eres en Galicia me he olvidado en qué sitio Vigo no ¿de dónde naciste en Galicia? Yo de una parroquia de Vigo nosotros eso de los ayuntamientos es muy grande para nosotros bueno vamos a decir vamos a decir viguense pero no se puede decir viguense como se dice vigués una identidad viguesa a la vez que una identidad catalana a la vez que una identidad como economista a la vez que una identidad como ciudadano del mundo lo que sea cada uno la suya como quieres a tu mujer o a quien quieres a tus hijos como yo quiero a mi mujer y a mis hijos son emociones que cada uno tiene las suyas independientes genuinas y auténticas y separa el patriotismo constitucional separa del campo de las emociones el el hecho de vivir en un país que compartimos en unas leyes que compartimos que nos hemos dado el cambio cuál es el cambio es visto que la embestida viene en el mundo de las emociones habrá que entender esto de las emociones que yo como economista pues no no ha sido una cosa que haya me haya planteado mucho en mi vida debo reconocer mi inocencia en estos temas y la persona que un poco me ha guiado para pensarlo es Marta Nussbaum que es una filósofa de la Universidad de Chicago que ha hecho una reflexión parecida que ella dice oye yo no esto de patriotismo no no lo veía muy claro y ella habla de Giuseppe Mazzini lo contrapone al al nacionalismo alemán digamos como saben idealista y basado en el concepto de la nación alemana etcétera que es el que luego lleva a donde lleva y habla de Mazzini que es una persona que argumenta en italiano y clave en la unificación italiana que para que los humanos seamos capaces de hacer sacrificios por el bien común nosotros no somos capaces de hacer sacrificios por la humanidad como humanos pero somos capaces de hacer sacrificios por un por por nuestro por nuestro grupo pero queremos ir más en la tribu porque si no él habla de el concepto de nación basado en la igualdad y el bien común como instrumento para sacar a la gente de su propio interés y ella piensa que un patriotismo amplio juega un papel a la hora de motivar a la gente para la creación de una sociedad decente capaz de poner la libertad y la justicia al alcance de todos y yo hablo de la psicología evolutiva en la que hoy al final hay que reconocer que los economistas pensamos en homo económicos pero hay que reconocer que la psicología evolutiva nos muestra que hay dos principios que juegan que son el principio individual y el principio altruista social de trabajar por el bien de los genes comunes y que justifica el que haya esta visión más allá de la interés de las personas entonces ¿cómo es esta visión para que sea positiva? para que el colesterol no nos mate si nos ayude ella pone estas tres características que a mí me gustan y las que yo laburo un poquito que son que esté asociado a valores positivos que no esté basado a exclusión a superioridad a odio a esta idea de que nosotros somos nuestra tribu y los demás son los malos ¿no? oiga ¿cómo somos malos? ¿franceses son malos? ¿no? que hay un partido que me acusa nos acusa de franceses ¿no? oiga no sé no veo el insulto ni veo ¿no? es así o sea eso es genuino entonces ¿son malos los holandeses o malos los americanos? estos son idioteces con perdón y son buenos y son malos son gentiles ¿no? es valores positivos que sea segundo tolerante con la diversidad y que sea autocrítico esas son las condiciones que ella le pone para que sea buen patriotismo no está cegado a las cosas que hay que mejorar nosotros yo no pienso España tiene un buen sistema sanitario pero yo nunca he dicho que España tenga un buen sistema educativo eso quiere decir que entonces España hay que salirse o España hay que acabar con ella oiga usted pase ese 5 minutos en Estados Unidos es que a veces cuando oigo el tema de las infraestructuras de Cataluña y Italia digo esta gente tendría que pasarse 10 minutos en un aeropuerto americano o 15 minutos en un tren de cercanías de Londres lo digo de verdad cojan el tren de Gatwick la próxima vez que vayan porque es verdaderamente para contarle gracias por las cercanías en España entonces no se trata de olvidar los defectos que uno tiene las miles de cosas que hay que mejorar pero se trata de y será autocrítico pero se trata de pensar en términos de proyecto común a futuro y no ha pasado de acuerdo yo lo que no quiero hablar lo que no quiero es hablar nunca más en mi vida sinceramente jamás de si en 1713 los Borbones o los Austrias tenían más razón por favor por favor dos dinastías luchando por el poder en un país eso es lo que pasaba es lo que pasaba y me da igual quien ganara qué dinastía con qué alianza con los austros con los alemanes con tal dos dinastías absolutistas luchando en una guerra de hace 200 y pico años por favor o sea es que yo sinceramente no me puedo explicar que yo 300 que yo tenga que estar hablando de eso a día de hoy como tampoco quiero estar hablando de si los romanos llamaban España Hispania pues Julio César llamaba España Hispania muy bien y lo llamaban todos los historiadores romanos llamaban de Hispania que era este conjunto y lo vamos a sacar y vamos a discutir qué quería decir España y tal ella era una provincia del imperio romano tenía el significado que tenía entonces y yo creo sinceramente que no es el origen de una conversación ahora que tenga relevancia para el futuro de nuestros hijos qué va a pasar con el cambio del mercado de trabajo cómo nos vamos a formar cómo vamos a pensar en la universidad en la investigación en los mercados qué vamos a hacer con los taxis con los VTC yo creo que queremos hablar de eso queremos hablar de eso y yo creo que eso es el patriotismo sano y lo otro es el nacionalismo de las Imagine Communities de Benedict Anderson de vamos a imaginarnos una comunidad con una historia que nos vamos a crear que nos vamos a montar etcétera y no es posible a tu juicio ver al menos ciertas formas de nacionalismo como expresión de ese buen patriotismo antes dijiste una cosa que me hizo recordar a Winston Churchill cuando le preguntaron qué opinaba sobre los franceses y él dijo no puedo responder no los conozco a todos y aquí es lo mismo es decir no es posible que entre el nacionalismo haya también expresiones del nacionalismo las más próximas y las menos próximas que no sean demoníacas que puedan ser incorporadas a esa visión del patriotismo que acabas de decir del buen patriotismo yo mi experiencia del nacionalismo yo François Mitterrand hizo aquella frase famosa del nacionalismo y se le acuerde mi experiencia del nacionalismo es que busca dividir busca crear identidades contrapuestas no busca superar estas identidades en un todo común las busca crearlas esa es mi experiencia y esa es la visión del nacionalpopulismo que hoy está triunfando en Italia deberían leer lo que dice Salvini sobre los franceses y hablando de las colonias francesas y de cómo Francia porque fue colonial está contra Italia son unas cosas de las guerras también de hace cientos de años y decenas de años Farage que siempre está con el imperio y con también historias ahora están Farage y compañía hablando siempre del espíritu de la segunda guerra mundial y critican a los alemanes porque nos les derrotamos entonces y ahora quieren derrotarnos de vuelta Le Pen con todo lo que hablan los musulmanes Wilders que gritando el día de la noche electoral queremos menos marroquís queremos menos marroquís son este nacionalismo que está creciendo y que está extendiéndose es sistemáticamente tiene estas propiedades de las que estoy hablando construye una historia imaginada basada en la historia es excluyente tiene este complejo de superioridad y busca crear división y busca crear este nosotros contra ellos fíjense lo que está pasando en Inglaterra aquí no se ha hablado en el Reino Unido no se ha hablado durante décadas no se ha hablado de la guerra con los alemanes como algo de hoy el Reino Unido esto era bueno nosotros con los alemanes comerciamos les compramos coches les compramos no era una cosa que estuviera ahí y ahora mismo los diputados ingleses van a la cámara y hablan de la guerra mundial como algo que les inspira para volver a luchar contra estos que nos quieren oprimir etcétera yo sinceramente veo esa consecuencia de estos intentos de dividir y yo creo que hay que buscar lo contrario cuando yo un poco le llevo casi no orientándoles a ustedes lo que deben leer en el libro pero sí para descubrirle cosas que hay en el libro sin entrar mucho en ellas en ese quehacer en ese quehacer para rearmar al liberalismo además de ese nuevo contrato social un poco basado en esa idea de patriotismo plantea también tres acciones adicionales dice un nuevo estado de bienestar en tercer lugar que insistiré un poquito ahora porque me ha gustado no me lo esperaba en el momento en que lo leía políticas de lugar es la expresión que utiliza y el último que es el de el de la lucha un poco contra las nuevas concentraciones empresariales que han ido surgiendo déjame rápido pero primero un nuevo estado del bienestar del siglo XXI la lógica de derechos por eso no no pero no quería llevarte a ti para saber un poquito más de tu pensamiento la lógica de derechos que está detrás del estado del bienestar del siglo XIX la podríamos quizá concentrar en cuatro grandes derechos que se consolidaron porque tuvieron detrás de ellos no sólo una declaración retórica constitucional como derecho social sino que se le puso detrás recursos e instituciones que se responsabilizaban de esos derechos ¿cuáles eran? la sanidad la sanidad fue un derecho social reconocido pero se le pusieron recursos y se le pusieron instituciones como son los sistemas nacionales de salud la educación se puso recursos e instituciones que se responsabilizaron de lograr que fuese efectivo ese derecho social las pensiones lo mismo o los seguros de desempleo cuatro grandes derechos dentro de esa lógica de derechos sociales del siglo XX ¿por dónde tendría que avanzar? supuesto que esto el siglo XXI el nuevo estado social del siglo XXI no los va a cuestionar la idea que supongo que tienes es que tiene que avanzar hacia algún lado y hubo un momento en que te encontré aunque no la extensión del libro no lo permitía pero me gustaría saber un poco más la vivienda porque yo veo probablemente el derecho a la vivienda pero entendido no de forma retórica como está ahora en la constitución sino entendido como un derecho que tiene detrás de sí recursos públicos e instituciones responsables de ese derecho la vivienda la ves como un derecho social en el siglo XXI déjame que vaya un poquito atrás y termine con la vivienda por dar un poquito me parece legítimo enfocarnos ahí la idea básica del pensar repensar el estado del bienestar es hay dos cambios que el libro creo que no nos va a dar tiempo de entrar en el primer tercio del libro que es toda la parte tecnológica y la parte en la que yo como economista me he especializado como está cambiando distribución de salarios y de ocupaciones y todo eso pero la visión básica es que el mercado laboral está cambiando que el empleo está cambiando radicalmente que hay mucha incertidumbre que está generada por ese cambio y que tenemos que hacer algo para asegurar que esos cambios permiten que todos mejoren y aquí hay tres soluciones que se han dado y que discuto una es las rentas básicas garantizadas las rentas universales que tiene un cierto atractivo para los liberales que es decir oye se da un dinero todo el mundo lo tiene y cada uno hace con él lo que quiera te puedes dedicar a cuidar a tus hijos te puedes dedicar a hacer una ONG te puedes dedicar a hacer cualquier otra cosa y no tienes que estar todo el reto obsesionado con puedes estar en libertad y no tienes que obsesionarte con salir adelante en tu día a día ¿cuál es el problema de la renta básica? porque yo creo que no es el núcleo de este nuevo estado de bienestar si pensamos en 10.000 euros y pensamos en 20 millones de activos en España pues son unos 200.000 millones es el 20% del PIB es más que lo que gastamos ahora mismo en pensiones en total es como duplicar todo el gasto en pensiones simplemente con decir eso creo que todo el mundo ve que eso es verdaderamente imposible de soportar económicamente además tiene un segundo problema y yo creo que crea una división entre los que están empleados y los que no es decir están los que están empleados que tienen acceso al mercado de trabajo etcétera y están los que se van quedando fuera como imagínense que a un niño a uno de mis hijos le dices oye puedes en vez de hacer una carrera o en vez de empezar a trabajar jugar con tus videojuegos los próximos 4 o 5 años a lo mejor diría ah pues que bien voy a jugar con los videojuegos pero cuando tenga 27, 28 años o 30 y no hayas hecho más que jugar con los videojuegos incorporarse al mercado laboral va a ser muy complicado entonces es difícil dinámicamente en términos de incentivos para trabajar y es difícil en términos de permitirse o de poder no pagar y por eso yo lo rechazo segundo gran posible transformación es el empleo garantizado que se está discutiendo mucho en Estados Unidos y es la gran propuesta de los demócratas como o casi la gran estrella del partido demócrata 30 años del congresista por A o C la llaman los periodistas esto tampoco lo veo claro porque me da miedo la creación de grandes redes clientelares que el Estado decide millones de empleos o cientos de miles de empleos que serán por obra y gracia del Estado hablo un poquito del tema del PER en Andalucía como ejemplo del problema político que conlleva y el tercero es un impuesto sobre la renta negativa un cumplimiento salarial que permita que las personas en su trabajo tengan unos ingresos superiores esto es una idea original de Milton Friedman que se ha hecho que se ha puesto en marcha en Suecia se ha puesto en marcha en Estados Unidos en el Reino Unido en muchos otros sitios y que tiene mucho sentido que es oye asociado a tus ingresos en el mercado de trabajo vamos a completarlos con un impuesto negativo por ejemplo si el umbral es 15.000 euros si ganas 5.000 y el impuesto negativo es el 50% voy a complementar la diferencia de entre 5 y 15 la mitad entonces te voy a dar otros 5.000 si ganas 10.000 la diferencia son 5 te voy a dar otros 2.500 entonces es el 50% en vez de que te cobro que te doy ese creo que está asociado al mercado de trabajo que permite que la gente tenga buenos incentivos para trabajar y que permite que haya un buen un buen incentivo dinámico y que uno lo puede pagar en muchos números y se puede hacer esta es digamos la fundación básica junto con una mochila de formación Macron ha pasado una mochila de formación en marzo 500 euros es perfectamente factible las personas tienen una mochila de formación 500 euros al año y con eso se forman en lo que ellos quieran no en lo que la empresa o el sindicato decide sino que ellos quieran ustedes hacen marketing no saben nada de marketing digital y quieren aprender lo que es lo nuevo que es que ahora el marketing se hace en twitter en instagram en internet etcétera bueno fenomenal vamos a hacer una mochila que a usted le va a permitir que usted se va a pagar un curso de marketing digital esos dos elementos creo que son elementos claves junto con un contrato único indefinido etcétera luego hablo efectivamente de políticas de lugar eso me interesa porque fue una sorpresa y ahora te diré por qué y dejamos el resto del tiempo que nos queda a nosotros para discusión no para primero para discusión eso pero primero un poco cambio tecnológico y y y no me quedo con las ganas este era el final vale no pero me sorprendió encontrarme que como uno y en la política de lugar incluir la vivienda exactamente no 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 la tengo aquí pero yo te la quería te lo quise poner fue una una treta mía pero políticas del lugar porque esto me sorprendió y me sorprendió por lo siguiente porque últimamente veo como economistas de prestigio respetados por nosotros leídos están redescubriendo una cosa que son un poco el lugar las comunidades no a final a final del año hubo un artículo de Larry Summers Laura Summers pero son en yo creo que era Financial Times que era el título era algo así como lo que yo descubría acerca de mi país Estados Unidos en el viaje de este verano entonces él decía dice mire yo soy un economista de números de modelos yo veo las cosas como yendo en avión pero este año acompañé a mi mujer al otro lado del país y fui a una a un congreso lo que fuese y fuimos en coche y eso me permitió cuenta él muy bien en un artículo corto ir recorriendo las comunidades los lugares de los Estados Unidos y dice ¿y qué descubrí yo? descubrí que mi país es un conjunto de lugares de comunidades con estilos de vida muy diferentes que se están viendo amenazados y que reaccionan dice ¿qué? votando a Trump después el último libro no está en castellano de Raulán Rajan el tercer pilar de la prosperidad y va a salir ahora a finales de febrero y dices ¿y cuál es el tercer? la traducción es de no no sé pero yo pero ¿y cuál es el tercer? Rajan le conocen es un economista prestigioso de Chicago de orientación liberal mi vecino de despacho y extremadamente recomendable como persona muy sensata y penúltimo gobernador del Banco de la India es una persona y su libro es el tercer pilar de la prosperidad y dices ¿y cuál es el tercer pilar? ¿cuáles eran los dos? y el tercer pilar es la prosperidad de las comunidades locales la política del lugar pues despecadamente no lo he leído y debería haberlo leído estamos redescubriendo los economistas ¿no? o bajando de la visión del avión a la visión del coche sobre ¿te parece? el libro estoy seguro que es maravilloso porque alguien me ha comentado hoy que iba a salir en España y me preguntaba si Rajan fue la primera persona o una de las primeras personas que habló de la crisis antes de que sucediera como economista jefe del Fondo Internacional y tiene un conocimiento muy profundo de la realidad económica y Rajan hablaba en el pasado de las grandes roturas que hay entre nuestras sociedades ¿no? yo creo que una rotura muy importante una grieta es en los lugares les voy a decir ustedes son economistas y lo saben pero les voy a decir cuál es el principio básico que rige la posición de los economistas en este tema que es oye hacemos políticas para los individuos no para los sitios y si a los individuos les va bien pues los sitios no nos importan esa es un poquito la posición básica si al individuo cómo va su comunidad no le importa porque puede cambiarse de comunidad pues que se cambiara eso creo que la victoria de Trump y la del Brexit etcétera nos han abierto muchos los ojos a mí personalmente a algo que quizás el resto de la humanidad ya sabía que es que los lugares importan es decir que la gente tiene diferentes formas efectivamente de ver la vida y de sentir y tiene unas raíces y que esas raíces no solo hay que ignorarlas sino que hay que respetarlas y hay que construir sobre ellas y que la gente que siente que esos lugares se están quedando detrás necesita ayuda miren la clave económica es muy evidente que es nosotros pensamos que con internet iba a dar igual donde estuviera cada uno y vas a poder escribir tu libro o hacer tu tesis o hacer tu trabajo de investigación en cualquier ciudad pero la realidad es que en la economía del conocimiento todo el mundo quiere estar cerca las ciudades como Barcelona como Madrid como Londres cada vez tienen más startups más abogados más gente que quiere trabajar ahí y más dinamismo entonces ¿por qué? bueno porque el conocimiento se transmite en muchos casos así se transmite ustedes habrán van a participar van a preguntar vamos a quedarnos charlando van a hablar luego de cosas que han oído no se transmite así etéremamente y los lugares tienen dos funciones los pueblos pequeños tenían la función de la agricultura las ciudades medianas y pequeñas tenían la función de la pequeña industria o de la industrial de las fábricas que estaban por todas partes y comercial ¿qué ha pasado? que la función de la agricultura se ha ido perdiendo la función de la industria se ha ido yendo y realmente muchos sitios se quedan sin una función económica y se sienten que el progreso pasa en Nueva York pasa en Londres pero no pasa en Ohio no pasa en lo que los americanos llaman fly over land ¿no? el espacio para volar por encima ¿no? gente como Summers que se ha pasado toda la vida volando por encima de uno para otro entonces el entender eso nos lleva a tener que pensar en los lugares y qué políticas de lugares creo y qué consiste una política de lugar y yo les sugiero cuatro ¿no? una política que tenga que ver con la despoblación directamente ¿cómo atajamos la despoblación? ¿y qué hacemos para evitarla? ¿qué hacemos con las zonas interiores que van perdiendo población? eso tiene que ver con el darles una función económica asegurarse que tiene una función económica a lo que vuelvo en un segundo tiene que ver con la infraestructura la infraestructura de transporte y de comunicaciones tiene que haber wifi 5G etcétera accesible redes ópticas o sea tiene que llegar la red a todas partes tiene que llegar el transporte eléctricas autogeneración todo lo que suponga que la gente puede vivir en cualquier sitio gobierno electrónico esencial o sea uno no tiene que tener que venir a Barcelona o ir a Madrid para hacer ningún papel tiene que ser posible hacerlo desde desde cualquier sitio vuelvo a la función económica sí pero la función económica ¿cuál es? aquí hay varias cosas que yo creo que tenemos que plantear tenemos por lo menos dos catedráticos de economía de audiencia seguro que hay más ilustres que salen mucho a uno mucho más de vivienda que yo y la cuestión es y ellos estarán pensando claro bueno pero si hay una función económica pues no hay una función económica pero la realidad es hay que darles hay que crear esa función económica ¿no? el gobierno descentralizado la crea en parte porque hay invitamientos porque hay diputaciones porque hay todo lo que haya lo que se vaya creando pero hay que crear una función económica de mercado yo creo que hay funciones turísticas evidentes que se pueden potenciar en el norte de España pues el Camino de Santiago ha sido increíble o sea hay pueblos enteros zonas rurales de León de Asturias de Cantabria etcétera que viven gracias al Camino de Santiago Portugal y se extiende por todas partes yo hablo de rutas de vino podemos pensar en rutas de muchas otras cosas que se puedan crear funciones hay una idea que tiene la RICATS que a mí me gusta mucho que es habla de los nuevos artesanos él dice que que es un economista de Harvard de laboral que dice hay una cosa ¿qué cosas no se van a sustituir por la tecnología? y ahora vamos un momentito a eso tampoco tenemos mucho tiempo porque hay cuarto tenemos que que dejarles irse al partido y yo al tren pero ¿qué funciones no van qué tareas no van a desaparecer con la nueva tecnología? son por un lado todas tareas que tienen contenido social y emocional el médico no va a hacer el diagnóstico pero el médico sí que va a hablar con nosotros y nos va a decir oye ponte al régimen anímate la motivación etcétera tareas que tienen un contenido de creación de significado y aquí ya los economistas podemos estar un poco todos los que están en la audiencia un poco ¿qué quiere decir crear un significado? bueno pues es un zumo de uva pero contamos una historia sobre ella y tiene una etiqueta muy bonita y tiene una historia del castillo en el que está y le creamos un sentido al zumo de uva que le da un valor etcétera que tiene que ver con la historia que contamos no es tanto el sabor porque es mucho más que el sabor y él habla de alguien que hace un queso que no es el queso que compite con el consumo de masa sino que es un queso que es especial porque tiene estas vacas que son estas vacas históricas etcétera todo ese significado que somos capaces de darle las cosas no lo van a sustituir las máquinas pero es un significado humano precisamente el punto es que ese señor solo hace 250 quesos al año esa es la razón por la que ese queso es especial porque lo hace con ese mimo y porque son estas vacas especiales etcétera ahí hay mucho en lo que tenemos que pensar a la hora de pensar en la lucha contra la despoblación y para darle un contenido económico a ello luego hablo de políticas de migración en las que de nuevo nuestra posición es bueno pues que la posición original de los economistas estoy hablando nuestro en ese sentido es bueno pues la gente que vaya donde quiera pero la realidad es que la gente tiene comunidades y tiene esos valores y tiene ese sentido de que mi comunidad está cambiando lo decía que yo no entiendo y de la misma manera que los economistas nos equivocamos cuando decimos oye somos totalmente racionales y hay que pensar en lo muy económico nos equivocamos cuando estamos y miramos emociones nos equivocamos cuando no consideramos la reacción que la inmigración masiva puede tener en las comunidades y en ese sentido creo que tenemos que tener una actitud mucho más basada en el cumplimiento de las normas y de la ley con respecto a la inmigración que la que ha habido hasta ahora que es un poco una actitud de ese feo hablo de la vivienda y hablo y de la medio ambiente por entrar en la vivienda y ahí cierro el derecho a la vivienda tiene contenido efectivamente muy difuso en nuestro reglamento etcétera y la gente realmente tiene muchos problemas para acceder a la vivienda es verdad que el control de alquileres ha sido nefasto en donde se ha usado eso es evidente la vivienda social en propiedad sabemos como funciona es una lotería que le va a los más conectados a los más favorecidos por sus enchufes y entonces hay que buscar otras políticas hay políticas inteligentes que tienen que ver con el alquiler y que tienen que ver con ayudar a la gente a acceder al alquiler y en ese sentido está todo el debate de que hacemos con el alquiler con Airbnb con los alquileres periódicos etcétera y aquí bueno yo creo que el cambio que yo creo que debemos hacer un poco mentalmente en políticas de vivienda es decir oye habrá gente que necesite poner su casa o que quiera poner su casa en alquiler unas semanas para el alquiler turístico etcétera a la que habrá que permitírselo con estas nuevas tecnologías pero a lo mejor si parte de la oferta en alquiler se está desviando porque hay viviendas enteras y casas enteras y zonas enteras que se están dedicando a este tipo de alquiler a lo mejor eso sí que hay que restringirlo y esa es un poquito la visión de todas estas cuatro políticas nos quedan algunas cosas que al menos me hubiese gustado que hubiésemos sacado tirarte más un poquito de tu visión de las consecuencias de todo el cambio tecnológico y la última que anunciaba al principio pero que dejo de lado que era un poco una conversación más sobre sobre el sentido filosófico de filosofía política del liberalismo yo creo que el liberalismo desde Hobbes o desde Locke son muchas corrientes que intentan dar respuestas distintas un poco a esa gran pregunta de cómo combinar del trade-off del conflicto de cómo combinar derechos con deberes o cómo combinar la búsqueda del interés individual con lo que llamabas antes el principio altruista creo que ahí hay corrientes muy diferentes y querría interrogarte a ti sobre acerca de en qué corriente un poco de esas muchas que tiene el liberalismo tú te situas John Stuart Mill y todos los liberales de Keynes por ejemplo John Stuart Mill y Keynes tienen una una visión similar a la que a la que planteé yo yo creo que todos Adam Smith Stuart Mill no sé Popper todos los liberales digamos o muchos de los liberales quizás no debo decir todos han visto un papel importante para el Estado en todo el tema de educación y de asegurar la igualdad de oportunidades yo creo que la libertad el liberalismo para mí es ideas libres hombres libres y mercados libres eso es liberalismo y eso es lo que yo creo que cualquier liberal debe creer si una de las tres cosas no cree entonces no es liberal para conseguir eso creo que todos los liberales están de acuerdo en que para mercados libres necesitamos regulación y reglas de juego para hombres y mujeres libres necesitamos un sistema educativo un sistema de igualdad que asegura la igualdad de oportunidades para ideas libres necesitamos la prensa libre y todas las demás instituciones que conocemos entonces yo diría que es el liberalismo que entiende que el Estado de bienestar y el mercado dinámico innovador son complementarios es fundamental es decir y esta es una idea que Antón comparte lo sé que es si el Estado de bienestar necesita una economía dinámica y una economía de mercado para poderse financiar creo que no hay nadie que lo dude seguramente en esta sala también es cierto que una economía dinámica de mercado necesita un Estado de bienestar potente porque le da el sustento social no solo hace falta el sustento económico del Estado de bienestar hace falta el sustento social del mercado que es que la gente esté dispuesta a competir porque sabe que si pierde no se va a ir al paro a perder el seguro social entonces el Estado de bienestar potente está asociado a un mercado dinámico no es tan en contradicción eso lo vemos en las economías más libres del mundo que son las del norte de Europa que tienen las dos cosas si y hay ya para pasar nos queda poquito me disculpo y hay un elemento del liberalismo de al menos el liberalismo que a mí me gusta y el que he leído que es la autocontención el buen liberal no necesita en principio una regulación externa que le contenga tiene principios de autocontención y probablemente esto como diría yo así para acabar de una manera prudente pensiones de 80 millones de euros han roto ese principio de autocontención que hace mucho daño a expresiones de liberalismo ¿no crees? si creo que hay que el buen gusto no debe perderse nunca en el sentido de la proporción muy bien tenemos poquito tiempo José Luis tres minutos yo quería tomar la palabra para que no caigáis en la tentación de habiendo oído esta exposición sobre las ideas de nuestro autor de no leer el libro creo que este es un libro excepcionalmente bueno y os diré por qué haciendo referencia a algunas cosas que el autor quizá no se atreve a decir creo que este libro que es una suerte de manifiesto programa incluyendo un diagnóstico de la situación actual se basa en la medida en la mayor medida posible en la evidencia empírica no es un texto sencillo que sea una locuración una ocurrencia se basa en la evidencia empírica que ha acumulado una persona que lleva toda la vida dedicando al estudio de la economía se basa en las mejores doctrinas disponibles hoy en mi opinión y se basa en los mejores análisis disponibles hoy académicamente y los más recientes esto hoy no lo puedo decir aquí pero lo veréis en el libro lo veréis pero no porque sea complejo el texto porque el texto es de una claridad y de una sencillez meridianas es un texto que teje con enorme habilidad un tejido entre el análisis económico el análisis sociológico y el análisis político hacía mucho tiempo que no veía un desarrollo tan hábil de la combinación del diagnóstico político con el análisis social y el análisis económico y eso creo que tiene un enorme valor hacerlo precisamente con esta sencillez y elegancia de exposición que hace el texto asequible absolutamente a todo el mundo bueno me podría extender largamente sobre las virtudes de este texto que son muchísimas lo aseguro para mí es uno de los mejores textos que he leído últimamente no dejéis de leerlo y sobre todo no dejéis de recomendarlo a los hombres de acción es un libro que deberían leerlo todos los hombres de acción y todos los políticos y agradezco a Inés Arrimadas que haya venido en esta ocasión porque ella también puede ayudar a difundirlo eso es lo que quería decir yo creo que las palabras de José Luis los que le conocemos los que le conocemos sabemos que José Luis no es hombre de elogio fácil por lo tanto cuando le escucho le doy mucho más valor a ese libro comparto lo que ha dicho además de que es un libro de acción lo dije al principio es un libro muy fácil de leer no siempre se estará de acuerdo como es lógico y eso es lo bueno con las posiciones que mantiene Luis pero es un libro para leer y para reflexionar sobre él y para fijar uno mismo la posición sobre las cuestiones que él saca como todos saben Luis tiene también su dimensión política pero hoy no vino aquí como el representante de un partido por lo tanto las cuestiones de naturaleza política yo las he dejado de lado y en la sala también de lado si hay una pregunta aquello de si Teresa perdón al contrario yo no no adelante voy a provocarte muy bien hablabas del patriotismo constitucional si y por qué Cataluña no puede montarse una constitución y ser patriótica vía el patriotismo constitucional yo creo que la clave la definición de que hacen de un golpe de estado Cataluña o quien sea si si quien sea olvidándose olvidándose de cómo se ha llegado donde estamos no no cómo es fundamental bueno cómo es fundamental entonces si entramos ahí no yo te quería hacer la pregunta desde la perspectiva de definición del concepto y por lo tanto aislando o sea pensando tiene sentido olvídate de cómo estamos ahora pero tiene sentido que una comunidad como Cataluña o Galicia o Holanda o California piense en una construcción en ese sentido si yo creo que o sea la cuestión es que todo el concepto que he tratado de elaborar es la superación de la identidad y desde la superación de la identidad estamos hablando de el respeto a las reglas entonces desde el respeto a las reglas todo es posible quiero decir lo que no se puede descambiar de una constitución a otra sin pasar por las normas de la constitución entonces justo todo el punto de patriotismo constitucional es que nos une nuestro respeto a las reglas del juego desde el respeto a las reglas del juego todo es posible desde el no respeto a las reglas del juego nada es posible esa es mi posición mi reputación como está dije que acabaríamos entre 8 y cuarto y 8 y 20 como límite veo que hay dos preguntas pero las cortaré si es más de un minuto cada uno de ellas yo no quiero entrar en tu vertiente política ahora bien tú de aquí unos pocos meses serás eurodiputado ¿crees que la Unión Europea actual o tal como está o tal como tú intentarás cambiarla puede servir al contraataque liberal que tú propugnes en el libro? gracias porque es una y la otra pregunta y ya ya sí siento que no haya entrado en la materia tecnológica porque de las tres opciones que ha dado de la renta mínima etcétera etcétera en la tercera de la renta negativa habla bueno el que trabaja tendrá y donde no llegue se llegará pero no significa el cambio tecnológico que es que va a haber un 20% de los trabajos existentes entonces no sé cómo puede aplicar el tercer modelo gracias sí gracias respecto a la primera el libro tiene una perspectiva de política europea que no nos ha dado tiempo a hablar porque creo que gran parte de lo que une a todos los movimientos populistas es su antieuropeísmo y su porque ese es el regreso a la tribu y su percepción de Bruselas como no democrático élites transnacionales globalistas etcétera todo ese vocabulario creo que Europa ha cometido errores graves creo que ha dado dos pasos de gigante o sea la tesis de aquí que desarrollo es la siguiente tenemos una Europa que funciona fenomenal para resolver problemas técnicos nos juntamos una habitación queremos un nuevo estándar de telefonía en la habitación se resuelve o un nuevo sistema de intercambio de naranjas bueno pues ponemos el estándar de cómo de grande tiene que ser la naranja los ciudadanos nos olvidamos de esto y los políticos no se pelean con ello porque se resuelve ahí pasamos a una Europa en la que entramos en dos temas que son crucialmente cercanos al núcleo de la soberanía que son el migratorio la unión de fronteras Schengen quitamos las fronteras y el euro fiscal monetario etcétera que ya oye no tienes libertad monetaria no puedes hacer política monetaria no puedes hacer política fiscal no puedes hacer política bancaria oye ahora estás estos señores de Bruselas están hablando de mis cosas de mis vecinos y de mi dinero ahora sí quiero saber qué están haciendo ahora ya el método bruselense de que lo decidan ahí ya no me gusta ahora si Orban oye que le ha dado la comisión una cuota cuando era una cuota de naranjas decía bueno pues vale lo que sea ahora la comisión dice no no una cuota de inmigrantes tienes que aceptar y esto ya es otra cosa porque ahora ya dicen oye no pero escucha yo tengo mi país y mi país decide quién vive aquí no es básico entonces Europa se ha metido en el tema migratorio en el tema del euro sin haber puesto las instituciones para resolverlos entonces Europa necesita y yo una de mis prioridades para estos años será ayudar a que cerremos esta construcción de Schengen de las fronteras comunes y esta construcción del euro que va a ser muy difícil porque hay intereses muy contrapuestos entre los países y que yo creo que tiene una forma de avanzar que esta idea de clubs que propongo en el libro que es una idea de Bruegel y que también ha defendido gente como bueno en Francia importante que es la idea de no la idea de círculos concéntricos de Europa a muchas velocidades porque los círculos concéntricos el que quiere ir más deprisa no necesariamente quiere ir más deprisa en todo sino de clubs en los que estamos dispuestos a compartir pues un club es el euro otro club de fronteras comunes otro club en los que estamos dispuestos a avanzar más deprisa sin que nos paren los que van detrás en cuanto a la tecnología y el desempleo tecnológico yo tengo mucha confianza en la capacidad de los humanos de encontrar de crear nuevas tareas tenemos en los partidos y aquí en el círculo habrá una persona que se encarga de redes que es gestor de redes que usa twitter instagram y hace manda las fotos etcétera hay coaches bueno yo en mi barrio en Holanda en el sitio donde mis hijos cuando voy y estamos viendo en un partido de fútbol y le pregunto a mis vecinos que hacen bueno es que hay coaches de parejas de de felicidad de carreras hay personas que enseñan yoga hay personas o sea nos inventamos cosas que hacemos juntos que son sociales y que la tecnología jamás las va a tocar pero yo si creo y creo que la evidencia de todo el cambio tecnológico que hemos tenido desde que la agricultura empleaba al 95% de la humanidad es que siempre hay nuevas tareas ahora lo que aquí pasa es que el cambio es muy rápido va a ser muy rápido y va a haber que asegurar que la gente entre medias puede cambiar por ejemplo si los camiones son autónomos y se conducen solos pues claro un camionero de un día para otro no va a ser coach o sea hay que decir él ha estado con su camión tiene un sueldo bueno ha vivido bien trabajando duro y ahora pues los camiones se conducen solos eso es un problema muy serio para una sociedad porque conducir camiones y coches etcétera es uno de los empleos principales de un país conducir cosas coches camiones autobuses taxis etcétera entonces hay una transición ahí que hay que asegurar con formación con con complemento salarial con otra serie de cosas pero yo sinceramente creo firmemente como economista y toda evidencia que he visto toda mi vida que esa preocupación de que no haya empleos para todos en el medio plazo no es no es no va a suceder si yo la comparto muy bien hemos llegado al límite les agradezco a todos la presencia y muchas gracias Luis que vendas muchos libros que te haga rico gracias eso seguro que no gracias gracias